La gente me pregunta ¿Por qué soy adventista? ¿Por qué yo guardo el sábado y no el domingo? La gente me pregunta ¿Por qué no tomo vino? Si allá las bodas de Canaán Jesús lo multiplicó Y se burlan y me juzgan de fanático Y mis creencias les explico con amor Soy adventista Porque creo en la palabra del Señor Soy adventista Porque creo en la Deidad de un solo Dios Creo en el Padre En el Hijo y en el Santo Espíritu Soy adventista Soy adventista Porque creo en la creación No en la evolución Soy adventista Porque creo en la experiencia De la salvación Soy adventista Porque creo en el regreso El Señor Creo en la vida En la muerte Y que Jesús resucitó La gente me pregunta ¿Por qué no te diviertes? ¿Por qué no te diviertes? ¿Por qué no vas al baile? Por las noches Y se burlan y me juzgan Y me juzgan de fanático Y me juzgan de fanático Y mis creencias Y mis creencias Les explico con amor Soy adventista Porque creo en el bautismo Por inmersión Por inmersión Yo soy adventista Porque existe un remanente Y su misión Creo en la Iglesia Que formemos Todos el cuerpo de Dios Soy adventista Porque creo en la cena Soy adventista Soy adventista Porque creo en los mandamientos Del Señor En el don profético Y en los dones Que el Señor nos repartió Soy adventista Soy adventista Porque somos mayordomos Del Creador Y fuimos llamados Para asistir a otros Con amor Y porque yo guardo el sábado Porque el sábado Porque el sábado Es el día del Señor Soy adventista Soy adventista Porque en el Cristo Porque en el Cristo Todo loco le verás Yo soy adventista Adventista Porque en el Cristo En el Cristo En el Cristo En el Cristo Soy adventista, porque creo que el pecado acabará En el milenio, y que el diablo entre llamas arderá ¿Y por qué no tomo vino? Porque mi cuerpo es templo del Espíritu Soy adventista, porque simplemente soy hijo de Dios Soy adventista, porque mi cuerpo es templo del Espíritu